A pocas semanas de que comience el Mundial de Fútbol en Brasil, muchos lo disfrutan por adelantado. Alciri Cárdenas siguió a un hombre por las calles de Jalisco que pone en sintonía futbolera a quien se le cruce en su camino. Veamos por qué. En Guadalajara lo conocen como Chito. Es uno de los personajes futboleros más queridos de la ciudad, a tal grado que cuando cruza cualquier calle, los automovilistas aprovechan para tocarle el claxon, admirando su habilidad. Su nombre es José Andrés Torres Miramontes, quien a los 65 años es todavía uno de los mejores dominadores del balón en México. Chito tiene en su haber un control de balón de 24 horas sin que se le caiga el balón. Una afición que inició cuando apenas tenía 11 años y que ahora, aprovechando que se acerca el Mundial y que México clasificó, la exhibe paseándose con la camiseta del tri. Y empecé con una pelotita de frontón. El recurso del tiempo, fui presionando más la pelotita y vi que la pelotita la movía muy bien, la dominaba, entonces un balón va a ser más fácil. Desde entonces el balón se convirtió en su forma de vida. Día tras día, en cualquier rincón de Jalisco, se ve a Chito dominando el balón con distintas partes del cuerpo. Desafía cualquier reto e incluso invita a los espectadores a compartir el placer de pelotear un balón. Es una demostración que una persona mayor haga esto. Es un ejemplo para los jóvenes. Pues sí, nos da un ejemplo de que si nos esforzamos y hacemos lo que queremos, entrenamos y le echamos ganas, entonces así podemos lograr todo. Para Chito la clave es la concentración. Lo demás es afinar la apariencia. Guantes en sintonía con los colores del tri y su toque personal. Lígase las rodillas sobre las calcetas para que no se bajen y lo distraigan durante sus largas horas de andariego. Si bien Chito ha roto varios récords y entre ellos ir dominando el balón a Chapala, una ciudad que está aproximadamente a 30 millas de Guadalajara y que le tomó 28 horas continuas, hay algo que él todavía quiere hacer. Mi sueño es ir a un mundial, estar en Brasil y en estadios donde esté mi selección mexicana, haciendo el manejo del balón, dominando el balón y lo demás que se pueda hacer. Un sueño que aspira a alcanzar si encuentra a un patrocinador que crea que este haz del balón debe sumarse a la fiesta mundialista en Brasil. Bueno, ojalá que Chito no cumpla su sueño mundialista y pueda viajar a Brasil. Recuerda que ya falta muy poquito, solo 42 días para que empiece esa gran fiesta del fútbol, el mundial en Brasil.